¡Suscríbete al canal! 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 Y desde ahí viste muchas necesidades de cómo recuperar el centro para reactivar la actividad económica. Sí, inclusive veíamos todas las deficiencias que tenía y que todavía las tiene un poco el centro, pero hemos visto cómo se han recuperado caídas como Madero, Juan de Montoro, Veneciano Carranza. O sea, realmente llevamos varios pasos adelante, cosas que otras ciudades no los han logrado. Entonces creo que vamos bien. Se han logrado grandes cosas tanto con ACOSEN como con el Patronato del Centro Histórico y creo que poco a poco iremos logrando que nuestro centro sea, si no es el número uno, al menos uno de los mejores de nuestro país. Bueno, tengo entendido que también la UNESCO ha declarado al Centro Histórico de la Ciudad de Aguas Gentes una zona de recuperación, una zona de interés. Sí, así es, así es. Y esto, ¿qué planes tienes? O sea, ¿qué planes tiene el Patronato para rescatar ese reconocimiento internacional? Mira, nosotros tenemos ya un proyecto integral, el cual ya lo platicamos inclusive en su momento con el gobernador, en su momento con el alcalde en turno. En días pasos estuvimos con el secretario de Obras Públicas, con el ingeniero Miguel Ángel Romero. No vamos tan discordantes con lo que está haciendo en la plaza principal, lo que se hizo en Galeana. Entonces creo que vamos por muy buenos pasos. Nosotros teníamos más de 18 años que un gobernador no le entraba de lleno a un centro histórico. Lo vemos que en la actual administración el ingeniero Carlos Lozano lo está haciendo y esperemos que se repliquen los alcaldes y que realmente sea también la ciudadanía quien pida, quien exija y quien se sume estos esfuerzos, porque realmente quien se va a quedar con estas calles arregladas, con este comercio funcionando, con estos edificios históricos recuperados, pues es la ciudadanía. Realmente las autoridades van y vienen y quien realmente disfrutamos y convivimos, las que ahí somos nosotros, nuestros hijos y pues en un futuro nuestros nietos. ¿Qué le dirías tú a las personas que nos van a ver, porque nos van a ver en todo el mundo, porque como ya dije, este señal también se va por internet. ¿Qué les dirías que vieran en Aguascalientes? Ya cuando vayan en Aguascalientes, ¿qué lugares, qué hacer en Aguascalientes? Fíjate que es increíble que a veces pasa que estamos en nuestro mismo estado y a veces no somos turistas en nuestro estado. Tenemos unos recorridos turísticos de día, de noche, etcétera, que la gente no disfruta y te digo, lo promueve la Secretaría de Turismo, lo promueven particulares y la gente que viene de fuera realmente valora todo lo que tenemos y los que vivimos aquí decimos, no, pues más adelante hay más tiempo, cualquier fin de semana, cuando realmente debemos de aprovecharlo todos los días. Entonces yo creo que quien viene a Aguascalientes se queda maravilloso y dice, oye, ¿qué centro histórico tan maravilloso? ¿Qué Zócalo tienes? Somos el segundo Zócalo más grande de todo el país. Sí, donde está la Excedra. Exactamente. ¿Qué puntos llaman la atención, los puntos que nos interesaría conocer aquí en Aguascalientes, en el centro? Bueno, son varios. Yo creo que con un día no ajustas, pero sinceramente yo creo que tenemos más de 100 lugares históricos que recorrer. Hay recorridos religiosos, recorridos turísticos, recorridos de templos, o sea, vale la pena, o sea, hay bastantes lugares que conocer y te digo, lo puedes hasta catalogar por especies, por católico, religioso, templos, museos, etcétera. Y yo creo que puedes una semana estar recorriendo Aguascalientes y yo creo que apenas se alcanza el tiempo. De visitas para la foto, pero también qué hacer en el centro, qué hay que hacer en el centro. Bueno, el centro es, por lógica, los centros históricos de todas las ciudades es el lugar comercial número uno. Somos el centro comercial más grande de todo Aguascalientes. Creo que es el momento que ya todo el mundo regrese y se dé cuenta que en el centro histórico tenemos muy buenos precios, muy buenos comercios, muy buenos lugares donde ir. Se cuenta con estacionamientos de varios tipos. Estamos ahorita un poquito compitiendo con los grandes centros comerciales, pero vemos que poco a poco la gente regresa al centro. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un centro puedes tener todo, puedes tener café, restaurantes, bares, comercio, etcétera. Y cuando vas a un centro comercial pues son, hasta aparecen genéricos. Tú vas a un centro comercial, por no decir nombres, el número uno de la ciudad y vas a otra ciudad y es el mismo replicado. Cuando un centro histórico es único, su identidad es única y yo creo que quien lo vive, quien lo camina, quien lo disfruta de ahí de noche se da cuenta que es incomparable un centro histórico. Con toda esta remodelación hay preocupación por parte de los comerciantes. Nos hablaron, nos han hablado los comerciantes, por ejemplo, de la calle Nieto, donde tienen deshilados, donde tienen cosas. Que al momento de estar haciendo las obras la gente, pues ahorita no pasa, pero en la obra que se está haciendo, ¿va a haber alguna recuperación de estos comercios tradicionales? Fíjate, sucede un fenómeno muy curioso. Nosotros cuando empezamos a visitar otras ciudades como lo que es Guanajuato, Celaya, Irapuato, el DF, Querétaro, pensábamos que lo peatonal era lo peor que podía pasar. Pensábamos que quitar el estacionamiento era algo muy dañino para el comercio y cuando comprobamos en San Luis Potosí, en varias ciudades donde realmente ellos hicieron corredores turísticos peatonales, el impacto económico es como 10 a 20 o 10 a 50 o hasta 10 a 100. Así de impactante es, ¿por qué? Porque a la gente le gusta andar caminando, comprando, comercializando y descansando donde no hay vehículos. La gente se quiere sentir segura en un área peatonal. Entonces, el comerciante lo entiendo que tiene mucho miedo a peatonalizar una calle, pero sinceramente es lo mejor que hemos visto. Digo, aquí lo vivimos, aquí la calle Juárez es la número uno. Vemos Juárez y Allende como es un tráfico peatonal, el máximo que hay. Sí, lo hemos visto. Es evidente en muchas ciudades donde precisamente que hacen centros peatonales, bonitos lugares para estar, espacios para vivir y no espacios nada más estén ocupados por camiones y coches. Esto hace mucha diferencia, por eso la gente prefiere ir a comprar, a descansar, a tomar un café, a platicar, a oír música en los espacios donde se da esto. Entonces, Aguascalientes tiende a eso con estas remodelaciones. Sí, y te digo, es un fenómeno que se está dando, que se está dando en las grandes ciudades y todo comerciante que va y turistea en otra ciudad, vemos la calle Madero del DF, que es tan impactante, que recibe en menos de tres meses a más de un millón de personas y quien realmente ya la vivió, dice, es que esto es el futuro de cualquier ciudad, de cualquier centro histórico, darle su lugar al peatón. El nombre lo dice ciudad, la ciudad es para los ciudadanos, no para los vehículos. Así es, sí, sí, hemos tenido experiencias a nivel mundial de varias, varias cosas. Se pasó en la ciudad de Detroit, que el centro histórico de Detroit, Estados Unidos, se vino abajo porque se hundió el centro, se hundió desde el punto de vista social y comercial y prácticamente el centro murió. Cuando otras ciudades, por ejemplo San Antonio o en México, tantas ciudades, cuando Monterrey hicieron estas obras importantes, ayer estuve en la ciudad de Puebla, también preciosa, aquí en Aguascalientes, ¿hay lugares donde pasar el día con la familia o con los amigos? Sí, te digo, sinceramente, te digo, quien nos visita por primera vez se queda sorprendido porque dice, oye, no, no sabía que tu ciudad fuera tan bonita. Realmente lo único que necesita nuestro centro es poco a poco irlo, arreglarlo a sus fachadas, impulsando el comercio, pero realmente no necesitamos ni tumbar calles, ni hacer avenidas, porque realmente nuestro centro está muy bien diseñado. Creo que, bueno, está comprobado que fuimos la primera ciudad que tuvo un código urbano. Además, sí, 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 claro. Entonces, ahora somos una ciudad que tiene, está a punto de tener sus tres anillos completos, única ciudad en el mundo que tendría sus tres periféricos completos. Bueno, pues esto habla muy bien de Aguascalientes, de desarrollo urbano. Balta, seguimos en contacto, realmente me interesa mucho que nos vengas a platicar de todo esto y por lo pronto, gracias por venir el día de hoy y estaremos viendo próximas oportunidades ahora que esté abierto el Centro Histórico para que nos platiques más de eso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, José Luis, por la invitación. Y pues nosotros nos vamos a un corte comercial, regresamos en un momento más.